El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia informó que cerrará seis centros de atención integral en drogas y dos dispositivos de bajo umbral centro de acogida y unidad móvil debido al recorte en el contenido presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la Ley 9635 Fortalecimiento a las Finanzas Públicas. Uno de esos centros es el que está ubicado en Pérez Celedón, localizado en la calle que comunica con Pedregoso y que cerrará sus puertas el próximo 30 de abril. La interrupción de esos servicios afectará a muchas personas que presentan alguna problemática de consumo de sustancias psicoactivas y han recibido atención integral especializada y de calidad en los últimos años por parte de los profesionales de cada uno de esos centros de atención. Al no contar cuál funcionamiento total de los CAI, estas consultas serían trasladadas a los servicios de atención que quedan disponibles en el IAFA y los centros de salud de la CAC, Costa Ricense y Seguro Social en dichas comunidades. Para las autoridades del IAFA, la suspensión de esos servicios se debe tratar como un tema de salud pública, que además atenta contra los derechos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas en condiciones vulnerables, que incluye tanto personas adultas como personas menores de edad y sus familias. La interrupción de esos servicios se estaría dejando sin atención a las personas que no pueden costear esos tratamientos y adicionalmente se estaría saturando los centros de salud pública. Para Wendy Castro, coordinadora interina del área técnica del IAFA, el objetivo de estos CAI es favorecer el acceso a los servicios de salud a las personas en condición vulnerable, las cuales se verán limitadas a recibir tratamiento por temas de traslado o distancia. Sin embargo, ante esta situación de suspensión de servicios, ahora, por ejemplo, las personas usuarias de Pérez Celedón deberán trasladarse hasta San Vito de Cotobrus o la sede central en San Pedro de Montes de Oca en caso de necesitar de los servicios del IAFA. El centro en Pérez Celedón fue inaugurado en noviembre de 2018.